Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Yo ando de maravilla. Probablemente cuando esté editando esto, estaré enfrente de mi monitor, sin ninguna preocupación, editando el video, pero tomándome un tiempo libre para, no sé, quizás jugar algo alternando mi tiempo entre editar y hacer otra cosa. Cosa que efectivamente estoy haciendo. Creo que es seguro decir que con este tipo de videos que hago, y al público que lo dijo, casi todos jugamos cosas de Nintendo. Y pues eso es genial, ya que es algo que entre todos podemos compartir algo en común, lo cual nos da pie a hablar de eso y entablar amistad con otras personas. Sabía que esto sería útil, pero si tenemos una consola de Nintendo, creo que es normal. Normal que dentro de ese catálogo de tantos juegos, uno de ellos sea mínimo de una franquicia tan importante que se volvería un sello, parte de su emblema, que sin él no sería lo que soy hoy en día, o en sus defectos será muy distinto, claro que hablo de Clu Clu Land. Obviamente no, es de Mario. Mario, ¿cómo no lo sería? Seamos sinceros. Es como cuando ves a un bebé y dices, está bonita, no, esa sinceridad no. Me refiero a que, sabes, es como ver esas franquicias que son tan icónicas que es imposible liberarse de ellas. Vayas a donde vayas, lo verás ahí. Incluso con un render feo de 2009 en una tiendita de videojuegos, estará ahí. Y además de icónico, todos hemos jugado a algún juego de él. Si no es en consola, quizás sea alguno de internet. A cualquiera, incluso la cosa más fea, horrible, infumable, insípida, mal programada y aburrida de flaco, todos hemos jugado a algo de Mario. O que mínimo tenga su cara estampada, para llamar la atención de niños mecos con acceso a internet. Sí, mi fancia también fue Mario Motors, como lo adivinaste. Hablando de los juegos oficiales y buenos de Mario, son juegos entretenidos, cumplen algo, entretienen. Y yo soy alguien que se siente afortunado, realmente afortunado, de que en algún punto de su vida he logrado jugar todos los juegos de Mario. Al menos en 3D. Yo no estoy en esa época donde Mario estaba en todos lados, o sea, siempre lo estuvo. Pero aquí fue un boom, y recién varios títulos, como el Club Pingüey. Y en el tema de Mario, todos eran piratas. Y sí, lo siento, hasta a mí me pone triste saber eso. Pero a la verdad, mi único Mario oficial y real indico que aún conservo es mi querido Mario Strikers. Ay, mi querido Strikers. Tú y tu dificultad espantosa. En estadios están desmalaseadas. Jugar a nivel 2 es como jugar con niños de primaria, pero en el 3 es como tener un equipo contrario. Messi, Mbappé, Oliver Atom y a Goku. Quiero recordar bastante cómo disfruté de estos juegos. Mi mejor memoria con el Mario Wii es haber llegado al mundo estrella. Y mi mejor memoria con el Mario Galaxy 2 fue el quedarme atrapado en el nivel de la gravedad. Se me quedó un trauma. Mi historia con Mario en 3D se resume así. Tengo el Mario Galaxy 2 cuando spawneo en el mundo, al lado de un CD con familia peluche y una copia del chavo Wii con una Wii. Con la Wii U, obtengo el Mario 3 World. En mi corazón siempre será un Mario 3D de la línea oficial. Luego descubro que es la consola virtual y compro Mario 64. Muchos años después consigo una 3DS con todo y Mario 3D delante. Y hasta ahorita me termino los últimos Mario en 3D pendientes. Miren, yo amo estos juegos. Pero en todos. Cada uno. Hay algo que... No sé, algo me dice que hay cierta cosa bien chafa. Y tras reflexionar un poco del tema dije... Mouser, sí es cierto. Así que bueno, por eso hice este video. Así que sin más de decir... Pues empecemos. A ver, a ver, a ver. Hablar de Mario 64 es raro. Fue una revolución en toda regla. No fue obviamente el primer título 3D en la historia. Ni siquiera el primer plazo número 3D. Pero fue una buena transición para Mario. Pasaron todos los movimientos y escenarios. Y lo tradujeron a un entorno 3D. Con una jugabilidad lo suficientemente cómoda como para ser súper disfrutable. La verdad es que controlar a Mario es una bendición. Es divertido. Los niveles se entretienen lo suficiente. Son muy explorables. Y pues eso. Divierten. Los niveles secretos me agradan. Y no sé qué más puedo decir. Está chido, sí. Está bueno. Pero siempre tiene que haber algo mal. No. No voy a hablar de la cámara. Y es que a ver. Tampoco me pareció de lo peor. Sí, es horrible. Es incómoda. Pero por favor. Te alarga, te acostumbras. De lo que quiero hablar es de las estrellas de 100 monedas. Hey. El concepto me gusta. Y la exploración me agrada. Pero. Se pasaron. Como dice el nombre. Tienes que conseguir 100 monedas. Si bien las obtienes de cualquier lado. Hasta las monedas rojas. Pero hay que ser realistas. Aburre. Tener que buscar hasta el más insignificante pixel para encontrar siquiera una moneda. Como otras cosas. Como que si no agarras monedas de enemigos. Es imposible. Casi. Es básicamente imposible. Lo peor de todo. Es que no todas las estrellas del nivel tienen 100 monedas. Por lo que si no estás a zona guía. No tienes la certeza de saber. Si esa fase del nivel que elegiste. Tiene 100 monedas exactas. O no. Los peores niveles para este rito definitivamente son Bobomba de alfiel y el plat pirámide. Si. El nivel inicial. Es chistoso. Pero no estoy bromeando. Debes obtener todas. Absolutamente todas. Las monedas. De este nivel. Hasta las del cielo. Que si no tienes el nombre volador es literalmente imposible. Lo peor. Es que podrías arruinarla. Ya que obviamente tomarás las monedas rojas. Pero puede que tomes en algún descuido. La estrella de la moneda roja. Horrible. Y la de la pirámide tengo PTSD con esto. Si no tienes todas las monedas de afuera. Antes de entrar a la pirámide. Ya fue. Tienes que reiniciar el nivel. Si se preguntan de mi PTSD. Guardé este trágico recuerdo aquí. Con todo y flechota recordando mi fracaso. En fin gente tengan cuidado. Quería darle una mención glorífica a las bellas monedas de los niveles de Bowser. Y si bien es casi imposible encontrarlas. Las de cien son peores. Ya que. Si encontrarlas es martirio. Y bueno. Pero. Si la cuando las encuentras es solo ir y ya. A diferencia de las cien monedas. Son muchísimas. Y cansa mucho más. Y tardas aún más. En fin. Vayamos a otra. Super Mario Sunshine es un videojuego de plataformas del año 2002. Desarrollado y publicado por Nintendo para la Gamecube. Es el segundo juego en 3D de la serie Super Mario. Después de Super Mario 64. El juego fue dirigido por Yoshaki Haisumi. Soy Shina Pesta. Si a ti te gusta este juego lo entiendo. Y no hay problema. Cada uno tiene su opinión propia. Y eso es genial. Pero esto no me hace cambiar mi postura. Este juego es horrible. Fluid está bien. Sus mejoras son buenas. Pero por ejemplo niveles como la guerrera de los Rufers. Es incómodo. Y bucear. Bucear. Es espantoso. Con todo. Afán de ofender. Este juego no quiere ser jugado. Oh. ¿Quieres una estrella? Pues haz este puzzle con tu Fluid que derrama más que maldita de pum. ¿Quieren en serio que hable algo en específico? Pues vale. Este juego tiene miles de cosas horribles. Hay buenos niveles. Pero la mayoría no me gustan. Y es como mi opinión. Siento bastante que este juego se dispuesta en ser molesto. Lo mejor de este juego son Fluid y sus jefes de lejos. La mayoría, claro está. Digan lo que quieran. Pero tenía un punto. Tenía razón. Y el pájaro venoso es frustrante. Las estrellas de 100 monedas no son tan horribles como antes. Pero siguen cansando. Y tienen el problema de que ciertos soles no cumplen con las 100 monedas. Pero creo que ya todos sabemos lo que diré. Esto. Saben. Ocultar cosas en escenarios es divertido. E encontrarlas. Y que faciliten cosas del juego. Es divertido. Pero esto fue estúpido. Seguramente en alguna reunión dijeron algo como. No sé. Oigan. Ya pusimos todas las ideas de soles. Pero no llegamos a los 120. Oye jefe. ¿Y si hacemos más monedas de Delfino Plaza? Sí. No. Espera. Ya no quedan más lugares. Los usamos todos. Hasta debajo del fuente los usamos. Hicimos el purgatorio. Oiga jefe. Quizás deberíamos dejarlo. ¿Y qué? ¿Qué dijiste? Nada jefe. Entonces llega un vagabundo. Que pasaba por ahí. Y dice. Y se ponen monedas regadas por todos los mundos al azar. ¿Te ganaste un ascenso? Qué loco Damian. No es por nada. Pero. No. Las monedas azules son horribles en todo el sentido de la palabra. Mira. Si quieres recogerlas en tu juego. No lo hagas. Hazte un favor. No lo hagas en tu primera partida. Porque cuando quieras volver con una guía a buscarlas. Es horrible. Espantoso. Me dolió la espalda todo el día. Oye. ¿Y si no uso guía y quiero hacerlo por mi cuenta? ¿Tú crees? Ya no puedo con esto. ¿Tú crees? ¿Qué serías capaz? De encontrar 200 monedas ocultas en todos los actos. En todos los lugares sabidos por haber. Y a veces con ciertos retos que uno jamás en su vida se plantearía siquiera. Si crees que eres capaz de esa tortura por tu cuenta sin ayuda. Te deseo suerte. La verdad. En serio. La necesitarás. No es que esté dudando de tus habilidades. Sino que es horrible. Horrible. En serio. Horrible. Hay monedas azules escondidas de formas muy rastreadas e injustas. Volviéndose rápidamente un funny. Y todas te dan cosas de 30 soles. Son muchos soles. En serio. El 100% de Sunshine es algo que no recomendaría ni mi peor enemigo. A ni una persona. Y no se lo recomendaría a nadie capaz que quiera vivir una bonita vida. Si ofendí a alguien con este punto... Lo siento. Era una broma. Está bien. No se lo tomen personal. ¿Vale? Ah, sí. Ignoré brutalmente a Mario 64 DS. ¿A alguien le importa? De ser honesto. Mario Galaxy, puedo decir, efectivamente... Es un buen juego. Su duración es la suficiente. Los niveles se entratienen. Tiene buenas mecánicas. No como este asco. Los poderes... Son emocionales. Y ya. Logran hacerlo entretenido. La historia... Pero no hablaremos de eso hoy. Voy a quejarme de varias cosas. Los cometas morados. Mira, hay un par buenos. No complejos para nada. Y otros en plan... XD. Pero... No son particularmente injustos. Excepto esta cosa. Así que... No es de lo que hablaré. Tampoco hablaré de niveles como... Esto que... Este nivel es directamente aburrido. Pero... No es que valga la pena hablar de ello. Pero lo que sí hablaré es de esta mier... Me... Lecánicas... De control. Miren la de la bola. Está chida. La de la burbuja me gusta. Aunque en web original es horrible. Pero esta cosa... El control... Aburrido. La idea es ir rápido. Pero con estos brincos que das... Por las olas... Quieren que vaya rápido. Y las curvas no ayudan. El tiempo está casi de adorno. Que hasta yendo por lo seguro... E ir lentísimo... Habrá llegado en no sé... Dos minutos. Espantoso. Y horrible. En todo el sentido. Hace ver... A lo de los groupers del Sunshine... Bien diseñado. En serio. Una mención... Es que simplemente... Terrible. Así... Una mención glorífica... También al peor nivel... Para esta cosa. Entre que la méndiga bomba no explota... Tienes muy poco tiempo... Y están muy separadas... Es una bendición que no te maten si la fallas. Se pasaron en todo el sentido. Mario Galaxy 2 es muy nostálgico para mí, lo admito. Fue de mis primeros juegos... Que pues yo jugué, claro. Y tengo muy bonitas memorias con este juego. Claramente puedo decir que hizo muchas cosas bien Kiko igual que el primero. Buenos niveles, buenos power-ups, mecánicas buenas... Mejoro cosas como los cometas, añadiendo exploración adicional. Y es un gran juego, muy arraigado a su primera entrega. Pero eso lo hace un problema. Mira, dime algo. ¿Te diste cuenta que para este punto solo usé niveles del Galaxy 1? Es casi seguro que no, porque la mayoría de cinearios niveles del Galaxy 2 reciclan demasiado la primera entrega. Reciclar está bien, es entendible. Miren, tenemos a persona que recicla un jefe por cada entrega. Tenemos Mega Man 0 que recicla siempre los sprites. Tenemos Mega Man X que hace lo mismo también. Mega Man clásico usó el spray por 8 bits en más de la mitad de sus entregas. Y bueno, reciclar no siempre está mal. Bueno, el problema es, claro, la personalidad. El juego la tiene. Las monedas Cometa están muy bien. Son muy buenas mecánicas que reemplazan a una anterior. Los nuevos poderes son excelentes y aportan bastante. Pero flaco, no me los utilices a los jefes. Ya les dije que reciclar a un jefe no está mal. Pero si le das un giro, pues vale. No está mal, ya que puede que le des un giro. O por las mecánicas del juego, pues es distinto. Pero aquí jefes directamente iguales. Y no solo jefes. Los escenarios también iguales. No digo que el juego sea un calco. Pero se siente que a veces se quedaron muy cortos de ideas. Claro que a los juegos sí que le da la gana de hacer cosas muy originales. Tipo, trajo un mapa de vale 64 y no necesito nadie reconocer esto. Bueno, a casi nadie reconocerlo, de hecho. Tiene niveles muy buenos. Yoshi en general está muy bien. Y dentro de lo que cabe, es una secuela que lo vale. Excepto por el uso mayor de usar el Wiimote. O sea, o sea, how, déjame hacerme sufrir. ¿Qué quieren que diga del Mario 3D menos reconocido de la historia? Con muchísima diferencia. Si de malo Galaxy 2 solo se habla de Yoshi. De este directamente nadie lo reconoce. Ni el que fuera un Mario 3D de una portátil con palanca. Ni que fue un modelo para Mario 3D World. Panteó, planteó muchas ideas y mecánicas de power-ups que serían mejor explotadas. Y merece crédito. Es un juego sólido que entretiene. Y está bien para una portátil. Pero... Es aberrantemente sencillo. Es un juego tan sencillo. La larga pierde gracia. Me gustan los niveles, pero hay que decirlo. A veces son muy simples y aburridos. Y sí, jugar con Mario es a veces extremadamente fácil. Es que Luigi rompe el juego. Tipo, te puedes pasar este nivel en 7 segundos. Este juego no está pensando para jugarse con Luigi. Infravalorado el juego es. Pero aún así no voy a dejar de pensar que el juego es bastante sencillo. Miren, hablar de Mario 3D World para mí es especial. Bueno, sí, este juego es muy especial para mí. Todavía recuerdo ese día en 2015 o 2016, no me acuerdo. Lo que salía de un game plan es muy feliz con mi copia de Mario 3D World por mi cumpleaños. Copia que me alegra tener y guardar actualmente. Y... ¿Quieren que diga algo malo de ese juego? Sé que quieren que lo haga, pero no puedo. Y no es por un sentimiento de nostalgia que me impide nombrar algún defecto de ese juego. Ni Miyamoto apuntándome con un arma a 3 centímetros de mi cabeza a punto de disparar con el más mínimo movimiento que haga. No es nada de eso. Genialmente Mario 3D World me parece un gran juego. Sus extras son muy buenos. Tienen muy buenos acertijos. Y una buena localización de los objetos. Y su batalla final está muy bien. A pesar de ser una persecución más que pelea. Los favoritos son todos muy geniales. Es una rejugabilidad excelente con 5 personajes, uno desbloqueable. Cada uno muy único. La experiencia one player de este juego es magnífica. Y encima que su posibilidad al acabar no flaquea. Es algo artificial en algunos niveles de los mundos extra, especialmente los cubos. Me gusta si quiero que se dan algunos niveles. Y hay varios que están súper disfrutables. ¡Excepto todos los del Toad! A nadie le gusta el Captain Toad Resort Tracked. Es solo una expansión de estos niveles. Que esto no es un juego. Es solo un modo extra glorificado. Están juegos grandiosos en one player. Pero ¿sabían que este juego tiene multiplayer? Digo, es obvio. Sale en la cajita y en el menú de selección. Sí. Yo recuerdo el multiplayer con mucho cariño. Y lo amo y aprecio. Pero es un desastre. Los niveles definitivamente no están pensados. Para pasarlos en un jugador. Varios puzzles van en poco. Y a veces pueden acabar mucho más fácil de ciertas fáciles de niveles. Jugar de varios rompe un poco el juego. Es como Tails en el Adventure. Rompe absurdamente los niveles. Pero es intencionado. Es obvio que si lo tenían pensado que se jugaran bien más. Pero por favor. No hace punto. Eso es ya tonto. Y si quieren que hable de Bowser y Zafuri. Pero no, no puedo. ¿Por qué no tengo el juego? ¿No ven que soy pobre? A dudas pelas tengo el Persona y ahora quieren que compre otro juego tras tener esto. Me costó un ojo de la cara, un hígado y mi mano. Nada, es broma. Aún la tengo. Con todo esto quiero decir... Que no tengo el Bowser Furrow ni el Odyssey. Ok, sí pobre. Pero bueno, cosas de la vida supongo. Twitch no paga bien. Al final y acabo... ¿Qué opinas? ¿Te gustan los juegos de Mario o eres infeliz? Déjamelo en los comentarios. Ya sabes, una suscripción se aprecia muchísimo. Y un pixel de solo en Twitch y Twitter no estaría mal, digo. En fin, nos vemos. Se me cuidan. Y jugad persona.